¿Cómo se incorpora Julio Luján a Santa Ana, tío? ¿Cómo es? Bueno, la verdad que no quisiera decirlo, pero lo voy a decir. Pero lo voy a decir de corazón, lo voy a decir. No lo voy a decir como criticando ni nada. Cuando se fue de Ciervi, como era entrerriano, y yo lo quería a Luján, le dije a Matilde, yo tenía un muchacho entrerriano que andaba a la deriva, cantando a la deriva. Y a la deriva quiere decir que cantaba en un lado con un conjunto, otra vuelta con otro conjunto, otra vuelta con otro, y así. Entonces le dije, me dice, bueno, traelo, traelo, vamos a ver como canta. Entonces lo encontré, le digo, mira, Luján, andaste a tal día, un día martes, porque empezábamos casi todos los días con el cuarteto, y le digo, andá el martes, que vamos a ver a ver si te puedo meter en el cuarteto. Este, fue. Cuando lo escuchó Montiel, me llamó a parte, me dice, no, casi, este, no, canta más, no, canta bien. Digo, mira, yo sé que no canta bien, porque no tenía, no tenía finales, así, finales, finales muy, muy desabridos, muy secos, ¿no? No tenía finales. Además, y antes cantaba tango también, ¿no es cierto, tío? Y el cantor de tango, que me comentaba. Entonces, le digo, y teníamos que entrar a la radio y ir a grabar, necesitábamos, le decía, el vice fue, entonces, le digo, mira, hacerme un favor, postergar la radio por un mes y las grabaciones. Total, el Chalucán cantaba, lo que le faltaba, algunos retoques, de finales y gorjeos, ¿viste? Tenía buena voz. Yo lo voy a, yo lo voy a preparar un poquito, le dije. Le dije, bueno, mira, lo vamos a dejar porque me lo pedí vos. Y así le fui explicando a Luján cómo tenía que hacer las terminales, las terminaciones, perdón, las terminaciones, las piezas, y le fui explicando algunas cosas. Y fue agarrando, agarrando, hasta que agarró y ya ves, es un gran cantor. Sí, realmente, sí. Quedó con nosotros como cinco años, ¿eh? Y además, excelente guitarrista, sí, ¿no es cierto? El hornerito, por ejemplo, es música de, ¿no es cierto? Claro, a devolver, y en fin, varias piezas ahí. Y en guitarras, fue agarrando la guitarra porque los arreglos que yo inventaba para el cuarteto eran arreglos bastante difíciles. Y de primero no les salía, él y Antonio Nietzsche, en Luján, hasta que agarraban, y así, a fuerza de estudio, a fuerza de baqueta, iban agarrando. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de ayer por la tarde esquilando me encontraba, me contó un amigo mío que mi novia se casaba. Al sentir esa noticia, lloré yo en mi triste queja, y de amargado que estaba, le corté todo a la oveja. Cuando ella, muy dichosa, del brazo se esté casando, colgado yo de un vallado, muy triste me estaría horcando. Cuando ella esté recibiendo, regalo de todos lados, la gente dirá por mí, qué bonito fue el pirado. ¡Oh, destino! Cuando ella esté viviendo una infinita dulzura, a mí me estarán tirando la tierra en la sepultura. Cuando ella esté gozando, de sumar dulces sabores, mi tumba estará solita, sin la vela y sin las flores. Cuando a ella en su rancho, largo de la alegría, a mí me estarán rezando, Padre Nuestro y Ave María. Cuando sepa de mi muerte, lloré en sus lindos ojos, mi tumba estará tapada, de gramí y así de abrojo. Y cuando los novios bailen un alegre chamamé, quisiera que ella se entere de que yo la perdoné. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!